Guadalajara y vamos hasta Argentina, hasta la Patagonia. Oh, ustedes de Guadalajara? Si, salimos y vamos hacia allá. No son de Argentina? No, 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 vamos hacia Argentina. Van hacia Argentina. Ah, ok, nosotros teníamos de que es al revés. No, 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 normalmente lo hacen ellos, pero lo hacen hasta Alaska, los argentinos. Ok. Entonces, que es la historia? Ustedes apenas empezaron esto o fue? Empezamos en febrero, en febrero iniciamos y salimos. Bueno, igual de Guadalajara, recorrimos ya Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, y Oaxaca. Ok. Entonces, nos quedamos a un evento familiar estos días y entonces ya vamos a retornar el viaje. Entonces, ya. Ya se van a ir hacia allá? Si, solo que ahora ya no. Si comenzó a hacer como una semana, cuando mucho, para empezar en donde nos quedamos de Oaxaca, que fue como en la parte de Guerrero y Oaxaca para agarrar toda la costa y llegar a Chiapas y cruzar ya como el tema de la hora gente. Y cuántos planean en llegar hacia allá? Unos tres años, más o menos. Tres años? Sí, sí, pues duramos cinco meses nada más de aquí a Oaxaca que son veinte horas. Entonces son. Y viven aquí o no? Sí, aquí en nuestra casa está acondicionada. Tiene sopa cama, tiene estufa, tiene para lavar las manos, tiene todo lo necesario para. Y por qué se les ocurrió no más? Pues es como esos sueños, no? Así como uno tiene sueños de tener un rancho, tener una casa, construir algo. Pero al menos será el sueño de viajar. Entonces es como de, pues hay que hacerlo, no? Qué chido. Qué chido. De cuál quieres ver? No, yo no. Un viaje por América. Es nomás de qué chingones tener una gran, una motivación de hacer algo y que ellos van a querer viajar. Que van a durar tres años a poder llegar allá a Patagonia. Pero qué chingones. ¿Fotografía? ¿Cómo fotografía? Hacemos fotografía de producto, hacemos fotografía y las convertimos en portales. Ah, ok. De ahí es donde van a llegar hasta allá. Y miren, esos son de los que dices? Sí. Ah, miren. Y hasta cuándo van a estar aquí en Arandas? El último día. El último día. Ah, chido. El último día. El último día. Pues aquí para que lo sigan en el, en su Instagram, para que lo puedan este, checar. Bueno pues a Frankie López, aquí andamos ahorita, aquí en la plaza. Vamos a ver qué chingones. Vamos a comprar un juguete para que jueguen ya los niños en vez de puro, puro celular. Por polyfascos. Sí. Vale unos días. Vamos a comprar un jardín para aproveitar y hacer un juguetang y hacer un juguetang. Primero día de Big Real hay una patata con Na'ra a la rhizaleza. Entonces vamos a comprar una patata con Zayn Solwego, etc. Vale unos días. Vamos a poner esto hay un poquito más guapo. Para cualquier otro día, vamos a diferitarメritical. Vale unos días del café y del месте en un papegamento. Pero aguant טaFose que está epidemiológica. para que se vengan por acá la verdad que vale la pena yo ya me eche unos ajos para que no huela bonito no pueden perderse unos dulces tradicionales no te va a dar asco te va a saber delicioso las frutas de mezcal artesanal ahora eso fue todo por nosotros aquí mi mujer probó los ricos ajos que quería para los vampiros ahora no se va a tener que preocupar sin vampiros